Bueno, curiosamente el técnico que llevó tanto a Pachuca como a Toluca a títulos, el gran Enrique Lojitos Mesa, pues está listo para presenciar una gran final y habló con nuestro compañero Cristian Mendoza. Aunque el Toluca y el Pachuca protagonizarán una final inédita, hay algo que tienen en común ambos equipos, el legado de títulos con Enrique Mesa. Como técnico le dio tres campeonatos a los Diablos, mientras que a los Tuzo les brindó uno de Liga, una Copa Sudamericana y dos de CONCACAF. Ahora con la final del torneo Apertura 2022, el Ojitos Mesa habló de su sentir. Son equipos con los que trabajé, con los que a Dios gracias me fue muy bien y es muy difícil pensar en que gane uno y que pierda el otro, pero les tengo mucho cariño. Sin embargo, el ex técnico de Diablos y Tuzos vaticinó que es poco probable que la final sea espectacular. Muy difícil hablar de espectáculo, porque hay ocasiones en que los partidos quedan muy apretados, quedan muy muy apretados. Por ejemplo, Toluca le ganó, eliminó a Santos. En el primer partido que jugaron en Toluca fue un ir y venir constante, todo el tiempo fue muy emotivo el partido. Eso podría darse en base a la velocidad de los equipos. Para Imagen, Cristian Mendoza.